La zona de Villa Altagracia fue de repente, de noche. El río Duey. Exacto, que se entró al río. Nos están reportando inundaciones en Santiago, eso sí que es relevante. Vamos a tener contacto un ratito con Santiago para que podamos ver lo que está ocurriendo. Ya desde anoche se reportaba en algunos sectores. También tiene que ver... Vamos a ver. Saludos, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en el sector Jorge del Caimito, aquí en Santiago, donde en este preciso momento brigadas de la Defensa Civil y otros organismos de socorro se han presentado en labores de supervisión y de ayuda a las familias que de algún modo puedan estar atrapadas en sus residencias debido al cúmulo de agua que ha provocado el desborde de una cañada en esta localidad. Como podemos ver, brigadas, miembros de estas brigadas acaban de llegar aquí a este sector para verificar que no se hayan registrado pérdidas humanas. Y es que este es uno de los sectores que sufre inundaciones constantemente. Al caer cualquier lluvia, se registran fuertes inundaciones, las viviendas repletas de agua. Y según las informaciones que nos han suministrado, cerca de 11 familias han sido evacuadas y llevadas hasta albergues para evitar entonces pérdidas humanas. Las lluvias son esporádicas. En un momento cesan, en otro comienzan fuertemente, como es este preciso momento que vemos cómo comienzan a caer fuertes lluvias aquí en este sector. Podemos decir que las lluvias aquí en esta parte del país, en la ciudad de Santiago, comenzaron desde el miércoles en la noche y se arreciaron en horas de la madrugada de este jueves. Estas son las informaciones que tenemos. Vemos que hay gente que no quiere salir de sus viviendas por miedo a perder sus ajuares, como en ocasiones ha ocurrido, ya que la cañada se desborda y penetra a las viviendas. Entonces, señores, podemos ver ahí una ciudadana haitiana subiendo a un segundo nivel para evitar entonces que el agua pueda afectarla. Podemos decir también que el comercio en este sector se mantiene paralizado, así como otras actividades laborales. Recordamos que el gobierno el día de ayer instruyó que para este jueves quedaban totalmente suspendidas tanto las labores educativas como laborales. Comienza nuevamente la lluvia en la ciudad de Santiago y por el momento es el panorama que tenemos. Como pueden ver ustedes, tenemos una fuerte corriente, una fuerte corriente que sale del agua de una cañada en la cercanía de esta localidad. Ahora, yo retorno con ustedes al estudio. Pero es la tableta que tiene el problema. Bueno, ahí tenemos esas imágenes desde Santiago. Santiago, ciertamente nos ha estado reportando desde Santiago desde temprano inundaciones en algunas zonas. Hay inundaciones en Santiago, Moca, Tenares, reportadas a esta hora. Hasta este momento.